El paseo marítimo de Ocean Drive Como veis detrás mío tenemos a los operarios del ayuntamiento que están ya empezando a retirar los árboles caídos en la calzada para cuanto antes restablecer la normalidad aquí en Madame Beach. Bueno esto como veis es la entrada del Club Mango es uno de los clubes más famosos de aquí de Ocean Drive de Madame Beach y como veis tiene sus maderas para cerrar los cristales y un mensaje, abriremos después de Irma. Yo no me fui, yo estuve aquí en la playa nosotros no tenemos luz, ahí en el área donde yo vivo no hay luz sorprendente porque imagina cuánto desastre, tanto palo caído gracias a Dios no hubo personas golpeadas, ni accidentes, ni nada pero bueno, todo eso es un desastre ¡Gracias por ver el video!